Tienes que conocer al gemelo perdido de Aiden Gallagher. El actor Timothy Chalamet es el doble de Aiden Gallagher. Aquí en Fans 7 tenemos las pruebas que necesitas. No cabe duda que el gran joven del momento es Aiden Gallagher, pero algunas personas han notado que el talentoso y guapo actor tiene gemelo perdido, quien sería Timothy Chalamet. Desde la famosa cinta Call Me By Your Name en el año 2017, los ojos del mundo se enfocaron en el joven actor de descendencia norteamericana y francesa por su apariencia tan sofisticada, enigmática y seductora, que lo han convertido en uno de los jóvenes más atractivos y deseados del mundo. Y hace unos meses el intérprete volvió a llamar la atención de todos especialmente en México, luego de que se filtraran fotos de Aiza González y Timothy Chalamet besándose en los cabos. Y para sorpresa de todos, el joven protagonista de la serie infantil Nicky Ricky Dickens Down de Nickelodeon se convirtió en un talentoso y versátil actor. Aiden Gallagher es un actor estadounidense que saltó a la fama gracias a su personaje de Number 5 en la popular serie de Netflix The Umbrella Academy. En dicha producción, él personifica a un hombre con la capacidad de viajar en el tiempo en el cuerpo de un joven adolescente. Número 5 no solo ha capturado la atención de los fans por su excelente interpretación en la aclamada serie, sino que el joven actor también ha enamorado a muchos adolescentes por sus llamativos rasgos faciales similares a los de Timothy Chalamet. Ahora se preguntarán en qué se parecen Timothy Chalamet y Aiden Gallagher. Ambos actores comparten algunas similitudes físicas como su increíble mandíbula masculina y su rostro tipo diamante, que les otorga un aspecto extremadamente llamativo y varonil. Otro rasgo que comparten Timothy y Aiden es el tono de los ojos. Los dos cuentan con unos ojos llamativos ojos verdes con toques marrón que cautivan a más de una persona. Además de tener un tono similar en sus ojos, ambos actores poseen un rasgo que enmarca aún más su mirada, sus pobladas y llamativas cejas, que son un extremo muy similar. Y por último pero no menos importante, tanto Timothy como Aiden Gallagher son fans del cabello desenfadado. No cabe duda que en múltiples ocasiones ambos actores han hecho gala de su increíble y larga cabellera que nos encanta. Y para que te enteres un poco más sobre estos guapísimos actores, Aiden Gallagher nació en Los Ángeles el 18 de septiembre del año 2003. Es un actor estadounidense, como comentamos anteriormente, reconocido por su papel protagónico en la serie de Nickelodeon, Nicky, Ricky, Dickie & Down, en la cual interpretó a Nicky Harper. Además interpreta a número 5 en la serie de Netflix, Umbrella Academy. También actuó como invitado en la serie de Fox, Modern Family, cuando apenas tenía 9 años. Es vegano desde hace 4 años y es el embajador de buena voluntad por el cuidado ambiental representando a los Estados Unidos en la ONU. También canta y toca instrumentos musicales. Con 9 años comenzó a actuar ganando su primer papel profesional en un episodio de la serie ganadora del Emmy, Modern Family. En el año 2014, Aiden Gallagher consiguió su primer papel protagónico en la serie de Nickelodeon, Nicky, Ricky, Dickie & Down, interpretando al hermano menor de la familia Harper. Tuvo también un papel coprotagonista en el piloto Jack It Up y protagonizó un cortometraje llamado You and Me. Obtuvo el papel coprotagonista en la adaptación del cómic de Umbrella Academy en la serie de Netflix, interpretando al personaje número 5. Con respecto a su carrera musical, la misma aún no ha sido lanzada oficialmente, pero aún así se puede encontrar en su cuenta de Instagram videos en los que se le ve presentando una canción original titulada Let's Get Lost. Aiden Gallagher también toca la guitarra y el piano, asimismo es compositor. En cuanto a su vida amorosa, tuvo una relación con Hannah McLeod, pero actualmente se encuentra soltero. Su historia con Hannah McLeod fue bastante controversial y para que te enteres de ella, al final de este video te dejaré cómo fue su historia de amor. Por otra parte, está Timothy Hall Chalamet, nació en Nueva York, el 27 de diciembre de 1995. Es un actor franco estadounidense y es conocido por sus actuaciones como Finn Walden en la serie Showtime Homeland en el 2012, Danny Vance en Men, Women and Children en el 2014, entre muchas otras. De niño, Chalamet apareció en varios comerciales y actuó en dos cortometrajes de terror. Antes de debutar en la televisión, apareció en un episodio de la serie de casos policiales Law & Order en el año 2009. En este año 2020, este chico ha tenido varios nuevos proyectos. Y en cuanto a su vida amorosa, el actor, que hasta hace unos meses salía con Lily Rose Deep, ha sido fotografiado con la intérprete famosa por sus trabajos y por sus relaciones y con la que ahora está de pareja la actriz mexicana Asa González. Chalamet y González todavía no han posado juntos públicamente, pero los fotógrafos han sido más que rápidos con ellos y los han captado juntos en varias ocasiones en momentos muy comprometedores. Asa González tiene una larga trayectoria, aunque no es demasiado conocida en Europa. En México es toda una estrella y ha tenido varios papeles relativamente importantes en varias películas de EEUU. Así que ya saben, todos tenemos un gemelo perdido por el mundo, como bien decían en la popular serie How to Meet Your Mother, y tal vez Timothy Chalamet encontró el suyo en Aiden Gallagher, que es tan solo 7 años menor que él. Así que chicos y chicas, si les gustó este video dale like y no olviden suscribirse a mi canal para que se enteren de más de tus artistas favoritos. Hey everyone, I'm Aiden Gallagher. Thank you for supporting Mercy for Animals, especially during this time. Right now a lot of us need some extra love and support. When you're a young person, you're kind of like shopping for your personality. You try this outfit at school, it doesn't work and you're like, okay, I'm not that guy, maybe I'm this guy. And that's like what it is to become an adult. You know I'm going to be at my mom's apartment giving candy to little people. Well, that's something, yeah. You'll be giving out candy. And then you grew up in the city, so is that, would you just sort of like go like down the apartment the way in? I mean, I like this. The shoes and everything. Oh, pull your girl in. Yes, exactly. Just that magic. All right. Okay. It's supposed to be, but you could say Doug, Alex, Rick, whatever works. I like guests like this. And so I'm going to ask you even before we talk about it. Saturday, 12 o'clock, we are headed to Niagara Falls. We're going to take an Uber there and then we're going to drive down. I think it's back to our flight the best gear. Thank you so much. Like, Ellen has very comfortable underwear. They're very nice to your body. Yes, and you're always posting t-shirts. You're always sharing.